Carmen Borrego desmiente en Sábado Dilax que su hija tenga un tumor, es totalmente falso. La pequeña de las Campos tuvo que desmentir de nuevo la noticia que aseguraba que a su hija se le había diagnosticado un tumor. En los últimos días, la pequeña del clan de las Campos ha visto cómo era la protagonista de muchos titulares tras posar junto a su hija en una conocida revista del Corazón, siguiendo los pasos de su hermana Terelu. La presentación en público de la nieta de María Teresa Campos ha servido a Carmen Borrego para desmentir una noticia falsa sobre su hija. Varios medios de comunicación aseguraron que cuando Carmen estaba a punto de partir para grabar las nuevas entregas del reality de las Campos en América, le fue comunicado en pleno aeropuerto que a su hija se le había diagnosticado un tumor y que, según el testimonio que publicaron estos medios, ensombreció el viaje de Borrego con su madre y hermana. Nada que ver con la realidad, pues tras confirmarlo en varios medios, Borrego volvió a zanjar el tema en Sábado Dilax asegurando que su hija gracias a Dios no tiene ningún tumor, pidiendo a todos aquellos medios que se han hecho eco de esta falsa y fatídica notica, que rectifiquen. Varios baches en los últimos años. Carmen Borrego se libra así de otro posible bache en su vida familiar, que no solamente tuvo que superar una traumática separación y posterior lucha contra su exmarido por la custodia de sus hijos. El cáncer de mama que superó su hermana Terelu, un principio de ictus y un cáncer de útero, también fueron auténticos varapalos para la pequeña de las Campos. Gracias. 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 Gracias.